En noviembre pasado, Jorge Rial y Mónica Gutiérrez protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. El conductor de intrusos había robado a la periodista de América Noticias con un picante mensaje, en medio de un temporal. Extraño a arroba monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo, había lanzado y Mónica recogió el guante, yo no milito ni cobro operetas. Lo sabes. A vos quien te paga ahora para maltratarme. Dos meses más tarde, Rial y Gutiérrez volvieron a enfrentarse por el mismo motivo. Inundaciones hay, lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Digamos todo, escribió el conductor, esta vez sin mencionar a la periodista. Sin embargo, Mónica se hizo cargo y le contestó. No hagas viral el odio a Rial Jorge te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pénsalo, le escribió a modo de recomendación. Horas más tarde, el conductor replicó con un mensaje contundente. Estimada arroba monigps, nunca te nombre en mi tweet. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad concluyó. Punto. Los pasillos de América. Ardientes. Música